Juan Diego, Juan Diego, Juan Diego que es una canción que compuse para un niñito que decían que era mío de allá de El Salvador y resulta que eso hace mucho tiempo y míralo donde estaba el garroberito el garroberito pero nada de garroberito porque es un garroberón bueno amigo y esto se llama El Garrobero por allá anda un muchachito según dice su mamá que lo puso anisético y dice que soy su papá bueno vamos a ver si es verdad que es hijo mío con la prueba del ADN se sabrá la verdad si sale siendo niño lo que quiero que haga es lo siguiente quiero que toque acordeón así como su papá también que sea mujeriego así como su papá pero que no tome ron así como su papá que coma mucho cusucu así como su papá pa que se unvense mental así como su papá y que coma mucho arrobo pa poderlo bautizar el garrobero 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 Coro corrido Oye que rico Y dice Quiero que toque a colión Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no sea marrón Así como su papá Que sea bueno y bien sincero Así como su papá Que vaya pa' El Salvador Así como su papá A comer la mariscada Así como su papá También el pollo campero Así como su papá Que coma mucho suco Así como su papá Y también soy buen semental Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El Garrobero 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 ¡Para, para, para! Y como dice El Chero El Choro El Chero El Choro El Choro ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Pero qué rico! ¡Ey! ¡Oh, eh! ¡Oh, ah! ¡Gracias, Guatielo! ¡El sabor! ¡Ey! Bueno amigos Un aplauso Para Juan Diego Hombres ¡Y que viva Panamá! Y dice Y dice Gracias.